¿Es un programa educativo distinto? Sí, pero hay que preguntarle a las y los jóvenes que asisten a las universidades Benito Juárez. Ahora, ayer lo expliqué, vamos a fortalecer y ampliar las Benito Juárez y vamos con un nuevo sistema educativo para la educación superior, que son las Universidades Rosario Castellanos y las Universidades de la Salud. Vamos a firmar ya pronto el decreto para hacer de la Universidad Rosario Castellanos la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Y como saben, vamos a iniciar con dos sedes, una en Chiapas y la otra en Baja California. Cuando fui jefa de gobierno, la Rosario Castellanos hoy atiende a cerca de 60 mil jóvenes que antes no tenían otra opción en la educación superior. Entonces, son distintos sistemas educativos que cumplen diferentes funciones. Entonces, las universidades Benito Juárez son universidades consolidadas que tienen un sistema educativo distinto. Y es mucha ignorancia el que diga que es fraudulento. Segundo, las universidades nacionales Rosario Castellanos, o la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que se va a ampliar. Y, por otro lado, el TQNM, el Instituto Politécnico Nacional, y las universidades públicas que van a tener su presupuesto. Hablé por teléfono con el rector de la UNAM cuando vino la disminución del presupuesto, porque ellos sacaron un comunicado. Le pedí al secretario de Educación que hablara con él y a la secretaria, igual que al director del Politécnico, para decirles que, en efecto, había sido un error al disminuir la parte de personal que se disminuyó en otras áreas, que no afecta, por cierto, la operación. Y después me escribió un mensaje, y entonces le llamé por teléfono, e incluso él me dijo que estaba de acuerdo en que tenían que revisar sus gastos, en qué se destinaban sus recursos. Por la declaración que yo hice ese día, de que respetando la autonomía y conociendo mi alma mater, era importante que se hiciera un programa de austeridad republicana en las universidades públicas, que se dejara de destinar tanto recurso a la burocracia universitaria y que se destine a las funciones sustantivas de las universidades, que son docencia, investigación y difusión de la cultura, por lo menos en la UNAM.